¿Qué es el poema? Para sentir que sí. Voy a leerte un poemita. Esta se llama Huellas Infantiles. Zapatitos de piedra tiene el río, zapatitos de roca la montaña, zapatitos de agua tiene la lluvia, zapatitos de aire el viento. Y yo descalzo sobre el río, escalo desnudo la montaña, y yo sin abrigo camino la lluvia, y en silencio mi destino con el viento. Zapatitos de tierra azul tiene la luna, zapatitos de sol lleva la noche. Ya no soy poeta, soy vendedor de la calle, ya ni mis dientes trabajan, ya ni mis sonrisas perfectas. ¿De qué soy hecho? Lo sé. Hecho soy de pan y agua, de cuanto ha estado al sol, y agua labrada al llanto. Ya no soy poeta, soy vendedor de la calle. Cuando digo ya no soy poeta, es metafórico, por ejemplo, como decir, si la quiero o no la quiero, que es prácticamente un verso de Neruda que decía, a veces yo también la quería, a veces no la amaba. Eso es como una contraposición que pueden utilizar los poetas, eso se llama de pronto una licencia poética, que me doy a veces de poder construir poesía. A la manera del firmamento, le sobran estrellas. Uy, ¿qué dicen estos cigarrillos? El entendimiento y la vida. Es la tarde de nubes, que se agrupan en los árboles, en la sinfonía de ruidos y pájaros, que tienen como nido el silencio, y las figuras que pueblan el rojo cielo se hacen difusas, y las sombras también, las sombras, y los pasos también, los pasos, y el canto y el nido. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!